¡Suscríbete! ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Estamos en el Museo de Autos Nicolini. Vean ustedes, es realmente amplísimo este lugar. Para ver todos los vehículos que hay. Hemos estado en la Sala 1. Esa es la Sala 1. Fíjense ustedes, la Sala 1. Vamos a entrar a la Sala 2 para ver qué vehículos tenemos en esta área de acá, para podérselos mostrar a ustedes. Acá vamos a ver qué vehículos podemos encontrar para mostrárselos a ustedes. Miren ustedes acá, de entrada tenemos este Toyota. Acá tenemos este Toyota. Bueno, no tenemos la información del año de este vehículo. Este es un Toyota. Qué bonito realmente es un Toyota. Este es un Toyota Corona. La gente que usa Toyota sabe realmente que Toyota es una marca de excelencia realmente. Porque el Toyota Corona aguanta para cualquier lugar del Perú. Está hecho específicamente, al parecer, solamente para los caminos de Perú. Porque en Perú tenemos huecos por todos lados. Caminamos y 20, vamos a encontrar en 20 metros, 20 huecos. Fíjense acá que tenemos este Opel. Este Opel de 1954, fabricado por Opel Automóvil GmbH. Este es un 4 cilindros en línea de 1.488 centímetros cúbicos y caja manual de 3 velocidades. Acá tiene frenos de tambor y este viene con aro de 13 pulgadas. Vean ustedes, aro de 13 pulgadas de este Olimpia. Récord es el modelo. 120 kilómetros por hora desarrolla esta versión de Opel Automóvil. Vamos a seguir mirando por acá, que tenemos un Mercedes Benz. Este Mercedes Benz, miren ustedes qué belleza realmente. Miren ustedes la parrilla delantera. Ahí está el logo de la alemana automotriz Mercedes Benz. Y acá están los faros que caracterizan a esta marca alemana que desarrolla tecnología de última generación. Esta versión es el 280 SE, fabricado en 1970. Este se fabricó el fabricante Mercedes Benz Stugar de 6 cilindros en línea de 2.778 centímetros cúbicos que desarrolla 183 kilómetros por hora. A los 158 caballos que desarrolla este vehículo lo logra a las 4.500 revoluciones. Caja automática de 4 velocidades, frenos de disco y aro de 14 pulgadas. Acá tenemos este otro vehículo. Miren ustedes, hay que mirar de lejos este Mercedes para que vean ustedes cómo se encuentra. Y la otra versión que está acá, el Olimpia y luego el Toyota. Fíjense ustedes que realmente están muy bien cuidados. Este es un Rebel, o Rebel, fabricado en 1967 por el fabricante AMC, American Motor Corporation. Este es un sedán de 1967, fabricado con aros de 14 pulgadas, frenos de tambores, caja automática de 3 velocidades. Ya lograba 180 kilómetros por hora en 1967 que se construyó con un motor de 170 caballos. Vamos a seguir mirando. Acá tenemos ustedes esta otra versión. Miren ustedes, realmente es una belleza. Miren ustedes la belleza de este tipo de vehículos que solamente se pueden revisar aquí en este museo. Ya no digo museo de autos, sino un museo nacional. Realmente es un museo nacional porque nadie en Perú tiene este museo. Solamente Jorge Nicolini lo tiene para mostrarnos estas bellezas. Y este Cadillac de 1948, de la serie 62. Esta versión la desarrolla 150 kilómetros por hora, 8 cilindros en B y tiene 6,670 centímetros cúbicos, 150 caballos. Vamos a seguir mirando. Acá tenemos otro vehículo más. Fíjense ustedes, de este fabricante Cadillac, también esta versión es de 1951. Bueno, vean ustedes que realmente está muy bonito. Vamos a mirar el otro modelo. Y acá tenemos esta otra versión que también está muy bonito. Este es el serie 62. Es un sedán de 1951. 150 kilómetros por hora de desarrolla. Cuando la capacidad de su cilindrada es de 5.424 y cuando el caballaje logra 160 a las 3.800 revoluciones. Realmente muy bien, cuidado, muy bonito. Y acá tenemos este otro vehículo. Bueno, acá tenemos otro también, pero la verdad no tenemos las características de este carro para describir exactamente la versión. Pero acá tenemos un Continental, Continental Mar 6. Este es de la serie Signature Series. Es un sedán de 1981, fabricado por Ford Motor Company. Motor 302.8 en B, 4.942 centímetros cúbicos. Aro de 15 pulgadas. Fíjense ustedes, aro de 15 pulgadas, 160 kilómetros por hora. Desarrolla esta versión de la marca norteamericana Ford Motor Company. Lincoln era una de las marcas de Ford Motor Company. Acá tenemos esta otra versión. Este, acá vamos a ver acá, qué versión es. Este es el Victor. Vean ustedes, aquí está el logo del modelo de esta marca, también inglesa. Esta es una Maussal, de la inglesa Maussal Motor Company. Este es el modelo Victor Sedán de 1962. Treno de tambores, tiene caja de tres velocidades, 135 es la velocidad tope. Vean ustedes, realmente miren cómo está cuidado, realmente muy bonito, muy bonito. Vean ustedes, aquí tenemos otra versión. Vamos a ver esto, vamos a empezar a mirarlo de la parte trasera. Para que por ahí alguien de repente lo reconoce, para que sepan exactamente a ver qué modelo es. Vamos a ir acercándolo, fíjense ustedes este coupé. Miren la parte trasera, cómo está construido, cómo tenía la luna en la parte trasera. Fíjense ustedes cómo iba sujetada la luna atrás. Y miren los asientos, vamos a mirar en la parte interna, ahí están los asientos. Qué bonito realmente este auto, que es fabricado. Ya se acordaron, ya saben cuál es. Este es el RX-7, uno de los pocos vehículos que venía con motor rotativo. De la japonesa automotriz Mazda. Acá está el RX-7. Ese es modelo de la japonesa automotriz, que realmente es un motor irrompible. Este vehículo desarrollaba 135 caballos, que lo lograba las 6.000 revoluciones y 195 de velocidad tope en kilómetros. Velocidad tope 195, fíjense ustedes este RX-7. No había visto hace mucho tiempo atrás, en 1983, que estuve en centro automotriz. Teníamos este tipo de vehículos, el Mazda RX-7. Motor rotativo, un motor realmente impresionante de esta japonesa automotriz. Que dicho sea de paso, acaba de ser valorada como una de las mejores en el mundo. Voy a hablar sobre ese tema también, de las mejores marcas desarrolladas en el mundo. Y Mazda se ha caído un poquito a nivel del mundo. Está más o menos creo que en el cuarto o quinto puesto. Ya lo voy a tocar en la nota. Pero da pena que en Perú se haya caído la marca del top 10 realmente. Lo vaticen, no, Carlos, ok. Le dije a la marca que se iba a caer. No me hicieron caso realmente, pero ahí está. Pero la gente que conoce Mazda sabe que tiene una tecnología de última generación y son muy buenos. Este es un Volván, este es el Beetle, este es un Coupé de 1956, fabricado en Alemania. Esta es una versión con motor 1200. Vean ustedes qué hermosa belleza de este escarabajo. Un escarabajo que es mítico realmente. Se empezó la construcción en 1938. Y acá tenemos esta versión de este escarabajo de la alemana automotriz que se desarrolló con la finalidad de dinamizar la venta a nivel de hacerlo masivo realmente. En ese entonces el gobierno de Alemania buscaba acercar el vehículo a la gente y buscaba que un vehículo se hiciera en ese momento para que la gente lo pudiera comprar. Y desarrollaron este Volkswagen que estamos viendo. Claro que este es de otro año, pero arrancó la producción en 1938 en Alemania para luego extenderse a otros países como México, Brasil y después ya terminó la fabricación. 36 caballos de potencia de este Volkswagen escarabajo conocido Beetle que es el actual, el Beetle actual y hay gente que lo conoce pero es totalmente diferente. Este tiene 120, desarrolla 120 kilómetros por hora. Vean ustedes amigos, acá tenemos una gran diversidad de vehículos que se los estamos mostrando a ustedes en exclusiva para que vengan ustedes a ver, a visitar este museo que es ya no solamente, no creo que sea la colección de Nicolini, ya es un museo nacional. Es un museo nacional que claro, el dueño obviamente es Nicolini, Jorge Nicolini, pero hay que considerarlo como nacional porque realmente no hay otro que tengamos en Perú realmente acá. Porque a nivel del mundo, hace un tiempo atrás nosotros enviamos un enviado especial a Italia y ahí fue a la planta italiana de Fiat a mostrar todas las bellezas también del museo italiano. Y acá en Perú hay que alabar lo que hace Jorge Nicolini para tener este tipo de vehículos que es el deleite de quienes amamos vehículos y buscamos siempre este tipo de vehículos que nos apasionan realmente. Bien amigos, aquí tienen ustedes mucha información que Carros OK siempre les trae para mantenerlos ustedes al tanto de lo que ocurre a la industria, de lo que ha ocurrido durante muchos años atrás. Y les vamos a seguir presentando las innovaciones de todo lo que ocurra en el mercado, no solamente latinoamericano, sino en el mercado global. Porque la industria automotriz es la sexta economía del mundo, se mueven miles de millones de dólares en la venta de vehículos. Carros OK, el magazín automotriz llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Carros OK, autoridad automotriz y efecto ambiental, responsabilidad global, se unen a favor del medio ambiente para protegerlo. Por ello, ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos.